Las medias sucias de tarántula Hoy, en el campamento, a tarántula le desaparecieron las medias rojas Las únicas que había llevado Las que estaban impregnadas con la suciedad de cuatro días Y tenían un olor espantoso Pero a él no le importó demasiado Se puso las zapatillas sin medias y se fue a jugar al fútbol Tarántula Es un chico de migrado Le decimos así Pero en realidad Se llama Leonel Tarántulo El apodo no es solamente por el apellido Sino también por sus rulos negros Que se hacen rastas cuando no se baña Y no se baña muy seguido A pesar de todo Es re lindo El más piola de todos Es un buen compañero Simpático Y buen jugador de fútbol Su único defecto Son las heces Que pronuncia muy fuerte Cuando estamos cerca No puedo dejar de mirarlo Y me dan ganas de hablarle Pero no me animo Porque siempre está rodeado de sus amigos Fui con Tatiana A ver el partido de fútbol Mientras las demás chicas Hacía pulseritas en el quincho Peral Tarántula se acomodó Frente a la pelota Para patear Y me miró Creí Gol Gol Tarántula Festejó con sus compañeros Y mientras abrazaba Ezequiel Me miró Creo Y yo por miedo Me hice la disimulada Conversando con Tatiana Ni me acuerdo De qué hablábamos Me miró Hoy me miró Ayer no podía Porque era el novio De Camila Pero Hoy a la mañana Él la cortó Y me miró Estoy segura Después no me animé A acercarme a él No sabía Cómo hacerlo O qué decirle Esa noche Empezó De terror Pensé que iba a ser La peor de mi vida Mientras Tatiana Y yo Buscábamos el jabón Para ir A lavar Para ir a lavarnos Las manos Antes de comer Camila Y Florencia Entraron a nuestra carpa Qué olor A podrido Dijo Camila Sí Sí Qué olor Repugnante No lo sienten Preguntó Florencia Era verdad Algo olía mal Corriamos las bolsas De dormir Y los aislantes Pero no encontramos nada De repente Camila señaló Y gritó El olor viene De tu mochila Me puse De todos los colores Yo sabía Que era verdad Porque esa mañana Cuando encontré Tirada las medias rojas De tarántula Cerca de las hamacas No me pude resistir Y decidí guardarlas No tengo nada Con olor Me defendí A ver Camila Camila se acercó Me sacó la mochila La revisó Y encontró Las medias olorosas Y yo me puse a llorar Camila salió corriendo Con la mano en alto Y revoleando Las medias sucias En ese momento Supe que Nunca iba A salir de la carpa No iba a comer Permanecería escondida Hasta que terminara El campamento Cuando Camila Encontró a tarántula Le dijo Frente a los chicos Te las robó Anita Tarántula Agarró las medias Con furia No me las robó Yo se las regalé Dijo Y siguió conversando Con sus amigos Me quedé sola Me metí en la bolsa Y cerré el cierre Lo más alto que pude Después Alguien entró en la carpa Cerré los ojos Pensando que era Tatiana Y me hice la dormida No tenía ganas De hablar con nadie Anita Dijo una voz De varón Abrí los ojos Y lo vi Qué vergüenza Mi corazón Empezó a latir Sin parar Te traje una hamburguesa Como no viniste A comer al comedor No contesté Dale Levantate Que te quiero decir algo Muy lindamente Abrí el cierre De la bolsa Tenía la cara Toda colorada De tanto llorar Lo miré Sin entender nada Tomá Me dijo Y me dio Mi vincha De tres colores Fluo La había perdido Unos días antes De encontrar las medias Gracias La encontré Y me la guardé Quería Tener algo tuyo Volví a mirarlo Pero ahora con una sonrisa ¿Querés Ser Mi novia? Me dijo Medio nervioso Y por eso Las S sonaban Más fuerte Que nunca Sí Le contesté Más tarde Llegamos al fogón Las miradas De nuestros compañeros Se nos vinieron encima No sé Porque estábamos Abrazados O porque yo Llevaba puestas Unas medias rojas Que me llegaban Hasta las rodillas Y Tarántula Tenía peinados Unos rulos negros Con una vincha De tres colores Fluo Y Tarántula Unos rulos negros uell... Y Tarántula